Amigos, hoy me encuentro en el consultorio del Dr. Juan Manuel Ortega, donde me van a hacer un tratamiento que me va a ayudar a que el abdomen se pegue bien bonito. Ya ustedes verán los resultados. Y ya estoy a punto de entrar en mi tratamiento con el Dr. Juan Manuel Ortega Bambeusico y ustedes van a ver los resultados en un momentito. Vamos a dejar esta cinturita como de aviso. Gracias por ver el video.